Dale, dale, figurá Oh, oh, esto es en vivo Está mal, está mal Si, nos damos cuenta, quedate tranquilo Damos cuenta Martín, vos nos recibís Dale, dale, dale Martín Si, lo recibo bien, pero o les hablo a ustedes O les hablo a ustedes O le doy a este Cuidado tu vida ¿Qué está pasando? Relácte un poco la situación, periodista de guerra, a ver Y sigue Uy, 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 está enojado Está enojado Es que le daba, eh Se me salía la cadena No, tranquilo, tranquilo Si no esto repercute en todo el mundo ¿Qué querían, muchacho? Quería saber cómo forma Argentina Ah, capaz el tema de Willy Caballero Quería saber Si vienen atrás y me quieren dar Tendremos que buscar a alguien Cuidado, Martín, cuidado Dale, dale Bueno, ahí está Bueno, ahí está Bueno, ahí está